¿Tú crees que a mí me va a regalar un pelagato? ¿Estas coquetas? Un pelagato de aquí da 100 pesos aunque vaya en una camioneta topoia ¿Una camioneta qué? ¡Totoya! ¡Toyota, pendeja! ¡Por capa la verga, no sé, no tuve mi escuela! Tanto arreglo para que se me arrime un piofoso Muchas gracias Son las roscas del Stas Sí, son roscas, está bien A la noche voy a tomar leche con rosca Gracias a ti y a tu esposa y a tus hijos Muy agradecido estoy a ustedes Y que la pasen todo el tiempo muy felices Y a la verga Ahora cantan las viejas y hacen el culo así mira Te vi llegar Y sentí Lo que nunca Jamás había sentido No, la Lola Ventan cantaba bien La Lola Ventan cantaba Te vi llegar Y sentí Lo que nunca jamás había sentido Y las de ahora, las de ahora Nomás gritan Ay Dios de mi vida, ni me acordaba ¿Es tu compadre esta lacra? Ay Dios de mi vida, con razón Ay no, que bárbaro Como me persigue la mierda mi hijo Retroje No, es un poco videos Más en muchos casos Pero no, las de ahora Sol cá el ruido Este té